Cariño mío, quédate aquí y no te vayas La calle es tan peligrosa, ¿por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo Un minuto y todo hay algo pa' aprender y que ese clancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetir lo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía, bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Nunca más te quedaré a calentarme así, baby, no te mandé Con emo y decorar mi salud te guardé Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de noche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de noche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Quiero decirte algo de te mi cora No one can lay Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se las lleva el viento No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir, ey Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir Voy a repetirle por si no se aprendió la letra Quiero decirte algo de te mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que tú Ay, no, no voy a decir eso Describirte buenas noches, mi amor Esto se siente una mierda Uh, 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 uh No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir Ey Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir Ay, no te pongas así Oh, mi amor Oh, mi amor Te migo Ha 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 ha! Ha 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 ha... Kind of shady. Ya no quiero que me busques, oh no Dentro de tu mente ya no sé quién soy Ya no quiero que me busques, oh no Oh-oh-oh Y ya no quiero que me busques, oh no Dentro de tu mente ya no sé quién soy Ya no quiero que me busques, oh no Oh-oh-oh Let's do the biggest player Someone's got two Me echas de tu vida y ahora me echas de menos Buscas mil motivos para que podamos vernos A día de hoy guardo las fotos y los textos Me echas de tu vida y ahora me echas de menos Buscas mil motivos para que podamos vernos A día de hoy guardo las fotos y los textos Ya no quiero que me busques, oh no Dentro de tu mente ya no sé quién soy Ya no quiero que me busques, oh no Ya no quiero que me busques, oh no Dentro de tu mente ya no sé quién soy Ya no quiero que me busques, oh no Nunca lo dije Pero lo sabías No hace falta leer entre líneas Para saber que sentí quien escribía Tú me mirabas, pero no me mirabas Ya no quiero que me busques Oh no, dentro de tu mente ya no sé quién soy Ya no quiero que me busques Oh no, oh oh Ya no quiero que me busques Oh no, dentro de tu mente ya no sé quién soy Ya no quiero que me busques Oh no, oh oh We hated the bus We hated it But we loved it off the bus What was the thing on the man's side where it's like A simple problem No, it's a simple thing I go to Bogota Joanne's just broken out of the nearest prison I can't believe it No, 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 no I mentioned the town No, 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 no no No, 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 no I can't believe it ¡Suscríbete al canal! 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 I feel like maybe if it was black and yellow As you can see, I can use it at home I can use it immediately I can use it and do a little else but it's not just like this It's a very good-looking It's time to use it I can use it